¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video del canal En este video, como habrá hecho el título, vamos a hacer una cosita para colgar collares No sé cómo se llama, pero bueno, ahí voy a encontrar el nombre y lo voy a poner en el título Ya lo hice porque necesitaba hacerlo, porque necesitaba donde colgar mis collares Porque los tenías todos metidos en una caja Así que dije que mejor que hacer esta manualidad y que les sirva a ustedes también A propósito, tienen que clavar clavitos y todo eso, así que por favor, si son chicos y no lo saben hacer Por favor, pídanle ayuda a sus padres Yo le pedí ayuda al peña en unos momentos porque no podía clavar los clavos porque la madera era demasiado dura Así que porfa, porfa, si ustedes necesitan ayuda, no duden en pedirle ayuda a sus padres Además de esto, quiero mostrarles estos lindos dibujitos desde aquí, que lo hizo Sofía Pizarro Muchas, muchas gracias Y este que lo hizo Pomi también Así que muchas gracias a ustedes por mandarme sus dibujitos Si ustedes me hacen algún dibujo, lo que ustedes quieran, me lo pueden mandar a mis redes sociales Ya sea a Instagram, yo o a Facebook Y yo lo puedo poner en un próximo video Así que eso, sin más pruebas, lo vamos a comenzar con la manualidad Materiales Témperas Cuerda o cáñamo Cosas para pintar como mezclador y pincel Dos tablitas Un martillo y clavitos ¡Comenzamos! Primero vamos a pintar las tablitas Yo utilicé estas témperas que encontré en mi casa Que eran metalizadas y encontré que se verían súper súper bonitas De hecho cuando las vi desde ahí, que nació la idea de hacer esta cosa para colgar collares Era ahora, la puedes utilizar con un poquito de agua para disolverlo mejor Ahora con una reglita voy a tomar la mitad de las tablitas Para luego empezar a poner los puntitos donde van a ir los clavitos que voy a poner más adelante Tú puedes ponerlo con la separación que tú quieras, pero intercalados Para que así cuando colguen los collares no choquen unos con otros con la barrita de arriba y la de abajo Ahora voy a medir un centímetro y medio en la parte de al lado Y voy a poner un clavito después para así poner la cuerda o el cáñamo Y juntar las dos tablitas más adelante Lo vamos a ver después Como dije anteriormente, vamos a poner los clavitos en los puntitos que hicimos de las separaciones Pero por favor, si tú no puedes hacerlo, pide la ayuda a alguien Porque no te vayas a clavar un dedo o vayas a tener algún accidente Hay que tener cuidado para que no pasen los clavitos hacia atrás Para que después no moleste a la hora de colgarlo en la pared Luego repito lo mismo clavando los clavitos en la otra tablita Y repito, siempre con mucho cuidado, no te vayas a pegar en un dedo o pasar de largo y dañar el piso Siempre hay que hacerlo con una superficie donde no vayas a pasar hacia el otro lado Con el cáñamo o cuerda voy a amarrar los extremos donde puse el clavito Y lo voy a tomar y lo voy a hacer nuditos y lo voy a dar vueltas Para que quede bien bien firme Después de eso lo voy a unir con la otra tablita que está arriba Y voy a ver más o menos como cuánta separación quiero Y voy a volver a amarrarlo y a darle vueltitas Esto lo voy a repetir en ambos lados de las dos tablitas Esto debe quedar bien bien firme para que cuando colguemos collares con el peso no se nos vaya a caer Así que hay que ponerle hartos nuditos y hartas vueltas con nuestra cuerda Debe quedar una cosa así a ambos lados Amarramos ahora para finalizar todo La parte de arriba con la que lo vamos a colgar en el clavito Hay que hacerle muchos muchos nudos para que no se nos vaya a soltar con el peso de los collares Depende que tan gruesa sea tu cuerda con el grosor o cuantas vueltas le vas a dar para la parte de arriba Para que se afirme bien Yo le hice solamente una porque en realidad encontré que no necesitaba más Yo le corté ahí al final los excesos de cuerdita que habían quedado en las amarritas Solo queda colgarlo y ver como queda Si tú encuentras que quedó más largo de un lado lo puedes acortar No lo sé, a mí me pasó que lo tuve que acortar un poquito Y le estoy poniendo los collares para ver como queda Esto como que de repente se tiende a desequilibrar un poco Así que le pones más peso de un lado que del otro Así que eso creo que sería lo único que habría que tener cuidado Y este es el resultado final Y eso ha sido todo, espero que te haya gustado Si es que te gustó dale like Y no te olvides de suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos Abajo está el botón para que te suscribas Esta espero que de verdad les sirva Porque a mí me sirvió mucho y de hecho ahora lo estoy mirando Y me quedó bonito, me gustó Es como más artesanal de lo que yo suelo hacer Pero me gusta y es súper útil Así que súper Y si tú también hiciste esa idea No se te olvides de mandarme una foto por Instagram o en Facebook Y así yo le voy a dar like y te voy a comentar la foto Así que no se te olvides Si haces algo así o de verdad alguna manualidad que yo haya hecho O lo que sea que yo haya hecho y tú recreas algo No se te olvides de mandarme una foto a mis redes sociales Déjame abajo en un comentario si te tienes que hacer la idea Y si te gusta que haga más videos así para que yo los lea obviamente Y diga ya ok voy a hacer otra manualidad Así que no te olvides de comentarlo abajo No te olvides de seguirme en mis redes sociales Como Twitter, Instagram y Snapchat y Facebook Se los voy a estar regando todos acá al lado para que vayan y me sigan De todo caso todos los links van a estar abajo en la caja de descripción Para que no se les olvide ir a buscarme por allá Y si quieren estar atentos a alguna novedad Todo lo que hago y todo eso síganme en Snapchat Si es que no tienen uno háganse uno Porque les juro hablo de todo por ahí Así que por favor vayan, vayan a seguirme en Snapchat Y también en Instagram, sí Esas son como las dos redes sociales que me ha gustado Así que eso, nos estaremos viendo en un próximo video Y espero, espero que te haya gustado mucho Chao Chau 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 Gracias.